de manera histórica se está cumpliendo un gran sueño del pueblo de Apurímac de poder iniciar con la construcción de una gran infraestructura un moderno hospital hemos cumplido señor ministro con todos los compromisos que hemos asumido para poder hacer los proyectos realidad como son las pistas y veredas el acceso a la infraestructura del hospital con un presupuesto de más de cuatro millones de soles se ha logrado la firma del convenio para la elaboración del expediente técnico del año pasado de poder culminar resolutivamente y tenemos en tiempo récord la aprobación de este importante proyecto a nivel de expediente técnico pero también firmamos el convenio 0 22 2023 para la ejecución de esta gran infraestructura como es el hospital de chincheros hoy señor ministro con mucha alegría nos recibimos a usted todo el pueblo de chincheros aquí en la región de Apurímac de poder iniciar esta gran obra que supera los 220 millones de inversión porque este hospital lo hemos empezado de cero es un compromiso de este gobierno que empezó desde el perfil expediente y la ejecución que hoy se da inicio porque somos un gobierno de obras de palabras de acciones y hay un compromiso firme por atender a esta región tan firme que nunca antes visto una inversión de esta naturaleza como ya lo hemos dicho y lo reconoció el gobernador hoy nos encontramos en el sector de tococachi que abarca la parte de san blas donde ya se viene avanzando considerablemente una de las obras más importantes para la ciudad imperial del cusco estamos hablando del anillo vial que va a unir el sector de san blas con el sector de san cristóbal un anillo importante vial y claro una obra anhelada por gran parte de los cusqueños como pueden apreciar el día de hoy ya se está haciendo el vaciado del último tramo del puente de tococachi una plataforma gigantesca para poderle dar la transitabilidad vehicular y peatonal a los pobladores de este sector estamos hablando de más de cuatrocientas familias cusqueñas que se van a ver beneficiadas con esta importante obra actualmente la obra ya se encuentra al más del 50 por ciento de avance físico y se realizan labores de cortes de las plataformas de las calles varias zonas donde posteriormente se construirán muros de contención vale decir que los muros de contención como pueden apreciar desde este punto también ya se han ido construyendo y no sólo en este punto sino también vamos a seguir recorriendo en breve todo el sector y ya los muros de contención se han hecho en todo el perímetro prácticamente de este anillo vial cabe señalar que la parte un tanto más dificultosa de este anillo vial de esta obra de gran envergadura para la ciudad imperial del cusco era precisamente poder ya concluir el puente que va a conectar más unos doscientos metros más de vía hacia el sector de san cristóbal y hoy por hoy podemos referir que ya el puente está en la parte final se está realizando precisamente el vaciado del último tramo de este gigantesco puente anteriormente sólo podíamos constituirnos desde este punto valga decir desde la parte inferior hoy por hoy les hemos mostrado incluso imágenes desde la parte ya superior del puente ya en los últimos trabajos para poder concluir este importante anillo vial posterior al puente como tal hay un promedio de una vía de doscientos metros para poder conectar la zona de san blas hacia el sector de san cristóbal para aquellos quienes nos han preguntado también claro está este hacia qué sector precisamente va a unir este anillo vial va a ser precisamente hacia la curva que da la misma subida hacia el sector de saksa y guamán queremos hacer un hincapié y también mencionar que esta obra muy aparte de mejorar las condiciones de vida de la población la retransitabilidad vehicular y peatonal a este sector que antes no tenía ello no contaba con ello ningún vehículo podía ingresar hasta este punto pues aparte de ello también con esta obra se está generando puestos de trabajo valga decir que hay obreros hay mano de obra local val que son los mismos vecinos también quienes están laborando en esta mega obra por parte de la comuna provincial del cusco un gigantesco anillo vial un puente gigantesco que va a unir el sector de san blas con el sector de san cristóbal con un presupuesto de un aproximado de 10 millones de soles que le va a brindar claro esta calidad de vida a nuestra población un promedio de cuatrocientas familias cusqueñas beneficiadas estamos hablando de tres mil a cuatro mil cusqueños directamente pero indirectamente toda la población nos vamos a ver beneficiada con esta importante obra valga señalar y aclarar claro está y seguramente los vecinos de este sector van a poder dar fe de ello que anteriormente antes de que se inicie esta importante obra este sector estaba en completo abandono este mismo sector donde está el puente como tal de 10 metros de altura pues era un espacio que utilizaban como un basural gigante un basurero gigante donde incluso pues no contaba con la iluminación correspondiente dando pie a que las personas de mal vivir se constituyan a diario en este punto y donde también se cometían diversos hechos delictivos hoy por hoy la población se siente satisfecha hoy por hoy la población también pondera la voluntad política de la autoridad provincial en darle celeridad a esta importante obra que les brinda el acceso vehicular peatonal y también calidad de vida esta infraestructura tiene de repente una diferencia de todo lo que hemos construido a nivel de toda la región por la magnitud a nivel de toda la región a nivel de toda la región granflower bienildo a nivel de toda la región azúcar tenemos en el primer reservorio con una capacidad La capacidad de 122 mil metros cúbicos, y acá hay este reservorio con 168 mil metros cúbicos, que hacen de que esta infraestructura, por lejos, sea una de las más importantes de nuestra región de Pumbo. El cobrador regional de Loreto, Dr. René Chávez, inspeccionó la renovación de la infraestructura deportiva en el asentamiento humano Rosa Panduro, en San Juan Bautista. El proyecto, con una inversión superior a los 800 mil soles, incluye la instalación del césped renovado y un nuevo techo. El Dr. Chávez destacó la importancia de mejorar los espacios deportivos y anunció el desarrollo de 18 IOR para la región. La infraestructura en desuso, durante 15 años, busca revitalizar la zona y fomentar el deporte local. Nos encontramos ahorita en la obra Pistas y Veredas, en la urbanización Las Dunas. El monto de inversión de esta obra es aproximadamente 3 millones. Nosotros los vecinos de acá, de la urbanización Las Dunas, la verdad que nos sentimos muy felices de que por fin se haya cristalizado un proyecto que hace años estaba ya programado. Y por eso nosotros nos sentimos felices, contentos de que tenemos ahora una avenida muy hermosa, muy bonita y que va a dar realce a nuestra organización Las Dunas. El mejoramiento de la trocha carrosable Ochamea-Guayaquil, de 4 kilómetros y medio, ya es una realidad. Seguimos trabajando, mejorando las vías de toda nuestra provincia de Moyobamba. El mejoramiento que se está dando a esta vía de Ochamea-Guayaquil-Río Potreros, muy excelente, al 100% quedando muy buena. Una buena carretera nos beneficia mucho, lo que es productos, lo que es salud, el problema de salud, que era un problema muy complicado acá, un enfermo, una emergencia. No había una forma de sacarlo, había que pagar carrera, camionetas en tiempo de invierno no salían. Anteriormente lo sufríamos, pero ahora es una vía de accesibilidad para todo tipo de vehículo. Como campesinos, como agricultores, que necesitamos muchísimo esta vía para trasladar nuestros productos. Y gracias a esta carretera y a este tramo apiado, ahora en cualquier momento, sea noche, día, lluvia, vamos a poder caminar, pues no. Agradecer a la municipalidad por arreglar nuestro camino y para poder transitar en carro. Ya no utilizamos nuestro caballo ya. En el tramo Ochamea-Guayaquil ya prácticamente estamos al 100%. Correspondiente al tramo de Guineal a Guayaquil estamos en un 30%. Y en el tramo de Limabamba hasta Guayaquil estamos aproximadamente en un 80% de avance al día de hoy. Como poblador y caserío de Limabamba estoy muy agradecido a la municipalidad provincial de Moyo Bamba. Como teniente gobernador de Guayaquil estoy muy agradecido con la municipalidad provincial de Moyo Bamba por mejorar nuestros caminos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!